Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Sobrenatural Hoy estamos con Nikolai que si os acordáis en el anterior vídeo Se escapó de la mansión de los Lemier y está aquí en esta casa Que ahora averiguaréis, por eso la tengo en panorámica para que no veáis con quién está Vamos a ver dónde ha ido a parar y qué está haciendo en esta casa Aún está un poco mal herido por lo del ajo, ¿vale? Pero poco a poco va a irse poniendo bien y tal Antes de empezar con el episodio tengo que informar por si no os habéis enterado De que hemos llegado a los mil suscriptores Muchísimas gracias, ayer en cuanto llegamos me puse en hype Me puse súper contenta a gritar, a chillar y casi me pongo hasta a llorar Así que para la semana que viene aún no lo tengo muy decidido No sé si veremos la semana especial de los mil Os lamentaremos un vídeo Dejadme en los comentarios vuestras ideas Qué queréis que hagamos en ese especial Yo tengo pensado muchas cosas Jugar con vosotros a los juegos que me digáis Hacer un vídeo de preguntas y respuestas No sé, cosas así, ¿vale? En cualquier caso, tengo un chat o una aplicación en el móvil que se llama Discord Discord es como el speak o como un whatsapp o algo así Que no hace falta ni que me deis vuestro número ni nada Solamente tenéis que registraros con vuestro correo electrónico Ya está Y en la cajita de descripción tendréis el link para ir a mi chat Allí podremos hablar de todo lo que queráis Del especial, también podemos hablar de cosas sobre los sims Noticias, lo que queráis, ¿vale? Podemos hablar por el chat este Así que bueno, dicho esto, ¿vale? Vamos a empezar con el episodio Porque es que me muero, de verdad Estoy aún en hype de lo que pasó ayer Y vamos a ver Estamos en una mansión Una mansión que aún no hemos visto En la serie, ¿vale? Y aquí ha ido a parar nuestro pequeño Bueno, pequeño Nuestro Nicolai Porque quiere hablar con una persona Os voy a presentar las personas que viven en esta casa ¿Vale? Así que en 3, 2, 1 ¡Tachán! Estamos aquí con 3 personas más ¿Vale? Esta persona se llama Nicola Niclaus Mackelson ¿Vale? Que es... Bueno, está aquí con... Son 3 hermanos, ¿vale? Están aquí hablando Ella es Rebeca Y... El otro hermano que está aquí leyendo Se llama Elaya ¿Elaya era? Sí, Elaya Mackelson ¿Vale? Son... Para que los entendáis Los he cogido de la serie de originales ¿Vale? También salen en... Tengo aquí un perro ladrando ahora mismo También salen en la serie de crónicas vampíricas ¿Vale? Y ellos son los originales Los primeros vampiros que existieron Desde hace muchísimo tiempo Por eso ellos son... Vampiro supremo ¿Vale? Son los 3 vampiros supremos Entonces... Nuestro pequeño Nicolai Mortensen Va a hablar con Niclaus Para contarle... Pues... Todo lo que ha pasado En especial Que tiene una persona En mente Que es muy especial Hablamos De nuestra Hermana de... La hermana de... Aiden Sasha Aquí está Estamos hablando de Sasha Ay mira Parece que también conoce a Elena No lo sabía Así que vamos a contarle Todo a Niclaus Vamos a ver Tenemos aquí un perro Que parece que quiere salir de casa Y está aquí haciendo ruido Por favor perro Cállese Vale Vente para acá Olvidemos el perro Vente para acá Preséntate Digamos que es como su espía Su... Eso no lo sabíais vosotros Pero... Nuestro Nicolai es espía De esta familia Y le va a contar Todo a Niclaus A ver Rebeca Por favor Váyase para casa No se puede ir para casa Hola Niclaus Ahí va Rebeca Transformada en murciélago Cuéntale por favor Todo Vamos a ver Vamos a contárselo Vamos a conocerlo mejor Tiene mucha hambre Normal Si estás con el ajo Aún hay Un poco Jugar en la fuente No Compartir fotos Comparte fotos De donde has estado Comparte la información Diles lo que te han hecho Esa familia Vampiros ancestrales Vampiros ancestrales Ahí estamos Le está enseñando Donde estaba viviendo Él Se está riendo De él Vale Vamos a ver Que más podemos decirle Hablar de intereses Y bueno Ahora está contando Pues todo eso Rebeca Parece ser Que le gusta estar aquí No sé por qué Bueno Niclaus Ya tiene claro Lo que Quieren Hola Rebeca ¿Qué tal? Vamos a conocerla mejor Que tampoco La conocemos Mucho A ver si se quita Esto del ajo Porque aún no podemos comer Por lo del ajo Vale Sabemos Que Rebeca Es romántica Rebeca se va Y ahora viene El Aya Salve con el Aya ¿Ves? O viene él Ah No Viene él El Aya No tiene nada Que ver Con sus hermanos ¿Vale? El Aya Es el más Sensato De los tres El que tiene Más cabeza Preséntate A El Aya Ahí estamos Vamos a ver Preguntar Cómo ha ido Al día También viene Rebeca Ahora Otra vez Madre mía Rebeca Ellos también le dijeron Que se pusiera A ver ¿Dónde está? Se pusiera en el grupo De Este Que tiene él El True Blood ¿Vale? Aquí Con Daimon Este Fan Es como un infiltrado ¿Vale? De ellos Para que puedan contar La información Sobre todo Y bueno Vamos a ver Lo que sucede Lo que sucede Bueno No sé Si va a Creer Venir Así que Vamos Nicklaus Le ha dicho Que vaya A su casa Y se vengue De la Forma Que a él Le parezca Más Violenta Por así decirlo Así que Vamos a infiltrarnos En la casa De los Lemier Así que Os espero Allí chicos Vale chicos Ya estamos En la mansión De los Lemier ¿Vale? Y vamos a ver Si podemos Infiltrarnos Llamar a la puerta No me puedo Hacer algo Para que no se enteren De que vengo Bueno Bueno a ver A ver A ver quién Nos abre Vamos a ver Aunque a esta hora Dudo que alguien Nos abra Venga Venga Nicolai A ver Vamos a mirar Por aquí Por aquí No hay nadie Tenemos aquí A Patricia Que está en el baño Y él Tiene claro Ya su venganza Está buscando Estoy buscando A la persona Que quiero Aquí tenemos A Aiden Aquí está Vente para acá En forma de murciélago Sasha Es su objetivo Despiértala Nicolai Despierta A Sasha Nicolai Nicolai Se ha quedado Un poco petrificado Se nos acaba El tiempo Nicolai Luego tenemos Que salir Corriendo Vale Ahora Ahora Despiértala No pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Le daba pausa Y sigue andando WTF Llámala A ver si la podemos llamar Vamos a ver Vampiro No Lo que vamos a hacer Va a ser Beber Su plasma Y Vente para acá Ya le veréis Lo que va a pasar A ver si viene Espero que no me pille nadie Aquí está Aiden Aquí Durmiendo Tranquilamente A ver A ver Le está embrujando No funciona No funciona No funciona Sus poderes Aún Vamos a volver a intentar Si pedimos Permiso Pues tampoco Puede Fingir Morder A ver Eso Ah vale Es como una pillería ¿No? O algo así Vale 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 Pues como No Funciona Nada Viene Viene Aiden Abortamos Misión Lo que vamos a hacer Va a ser Secuestrarla Vamos a secuestrarla ¿Cómo? Pues con un truco La secuestramos Y nos marchamos Porque Aiden Viene Y no va A permitir Que nadie Le trunque Los planes Así que Sasha Nos vamos Para casa Otra vez Venga Venga Nicolai Corre Ella parece Que no la ha visto Bueno Hemos secuestrado A una A una A una Ya que No tiene Poderes Aún Por lo Del ajo Tiene Mucha Hambre La van a Encerrar En una Habitación Porque no La van a Encerrar En una Mazmorra Y nos Vamos Para casa Así que Chicos Nos vemos Allí Vale Ya estamos Aquí Vale Vamos a ver Vamos a buscarle Una habitación A nuestra Querida Vamos a ver La casa Que la casa Tampoco la he visto Vale Aquí tenemos Una habitación Una escalera Que diga Y aquí tenemos Una habitación Aquí una De bebé Aquí otra Y por aquí Tenemos Como un salón Uy Que guapo Bueno Tendremos Que hacer Un poco De reformas Pero mira De momento Se podría Quedar Esta habitación Así que Sasha Muy enfadada Tienes sueño Así que mira Vente para acá A dormir Que esta será Tu Habitación ¿Por qué estás Enfadada? ¿Qué ha sido Esto? ¿Qué acaba de pasar? Vale Está muy cansada Así que Eh ¿Por qué no os Vais dentro? ¿El año Donde estás? Aquí Nick En la cocina Uy Déjate De ser Mezquino Que te pueden matar Tú tienes Mucha sed ¿Cuánto te queda Esto? Dos horas Aún más No seas No seas agresivo Con Rebeca Que Rebeca Ah mira Aquí tenemos Otras escaleras Que bajan abajo Wow Esto Esto Dios Santo ¿Cuántas habitaciones Tiene esto? Mira Y tenemos También Celdas También tenemos Aquí Celdas Me gusta Pues mira El Nicolai Como eso Hace un siervo Por así decirlo Duerme Aquí No puede dormir En una cama No puede dormir En una cama Ah porque Es de infante Bueno Pues luego Lo cambiaremos No te preocupes Aquí están jugando Nicklaus Se va a encargar De que Batirse En duelo Vampírico Mejor no Porque si no Lo matas Vamos Siendo como es Nick Es verdad Que Sasha Es adolescente Y tiene Clases Pues durante un tiempo Sasha no irá a clase Porque ha sido secuestrada Obviamente Ya está amaneciendo Y Rebeca Vamos a ver A quien conoce A Rebeca Porque no sé A quien conoce Estos Sims Y me No sé Me da curiosidad A ver Ya es hora de irse A dormir Ellos A ver A Sasha A Elijah A Damon Y a Stefan Vale Los conoce Así como de vista Y tal Pero no No tienen Mucha relación Vale Pues Rebeca Ya te puedo Decir a dormir Vale Porque Mira aquí Tenemos un ataúd Ah Puede dormir aquí Un ataúd Ella va a dormir En esta habitación Hacer propia Y eso también Lo va a hacer propio Y te vas a venir aquí Y irse a dormir Porque mirad Vale Si que voy a dormir En camas Pues duermes aquí Y esta será La habitación De Nick Madre de Dios Que casa Más guapa Mira aquí tenemos El órgano Que quiero que Que Nick Lo 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 sepa utilizar Y la bodega Que chulo Esto que es No se puede utilizar Será de decoración Rebeca ¿Dónde está? Ah Ya está durmiendo Perfecto Nicolai Tiene hambre Se me va a morir El Nicolai Vale Vamos a ver Nicolai No tienes cama No que tampoco es Que tengas mucho sueño Pero tienes que irte a dormir Porque sale el sol Así que lo que voy a hacer Ahora en un momentito Vale Es quitar Una de las camas Esas y tal Y poner Una cama Pues que él pueda dormir Porque se suponía Entonces Que esta habitación Era para él Pero bueno La hemos utilizado Para Sasha Así que A ver Un momentito Vuelvo Vale Chicos Ya estoy aquí Así que Nicolai Se va a ir a dormir Uff Las nueve Madre mía Como salga el sol Se tuesta Nicolai ¿Qué estás haciendo? Irte a dormir A vosotros os pasa Que le dais al play Y se os pone otra vez En pausa No sé Te vas a quemar Corre Vale Ya se le ha quitado Lo de Lo del ajo Vale Están durmiendo Todos Llaman a Sasha No vaya No vaya al colegio Por un tiempo No No quiero O sea Me pregunta Si quiero Responder Y pongo Aceptar Pues no No quiero ir Al colegio No quiero ir Al colegio Mira donde estás Mira donde estás Ahora metida En una mansión Llena de vampiros Que te quieren comer Bueno Comer Se quieren vengar De tu familia De momento De momento Creo que no te van a tocar Solamente que a lo mejor De vez en cuando Sufres un pequeño desmayo Y sufres pérdidas de memoria Pero no te preocupes Espero que no sea nada grave Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Si es así Dejadme vuestro like Y en los comentarios Dejadme escrito Si os ha gustado Y también Dejadme en los comentarios Todo lo que os he dicho Al principio Sobre lo especial De mil suscriptores Vale Que queréis que haga Queréis colaborar Con el especial Jugar conmigo Hacer un preguntas Y respuestas Todas las ideas Que tengáis en la cabeza Que sé que son muchas Y sois muy creativos Me lo dejáis en los comentarios Y yo Os iré respondiendo Ahí está me gusta Ahí está no sé qué Esto ya lo he hecho Sabéis cosas así Bueno Aunque preguntas y respuestas He hecho bastantes Pero bueno No pasa nada Porque seguramente Que tendréis Muchas preguntas No muchas respuestas Muchas preguntas Y sobre todo Los nuevos Que saláis del canal También tendréis Muchas preguntas Que hacerme Seguramente Así que lo dejo Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cantidad de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!